Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hay momentos en la vida en los que es importante sentarte y reflexionar acerca de las cosas que ya no aportan a tu bienestar. Entiendo que dejar ir situaciones o personas puede ser un proceso muy complicado, pero recuerda que muchas veces dejar ir es escogerse también. Si alguna vez te has sentido así, el día de hoy me gustaría compartirte una serie de afirmaciones que te ayudarán a encontrar nuevamente confianza dentro de ti y que los logres hacer a un lado todo lo que no te ayuda a avanzar. Pero antes, me gustaría que respires conmigo. Toma una inhalación muy, muy profunda. Sostén el aire por un momento. Y exhala. Deja que todo lo que en este momento ya no te sirve, se vaya. Todo va a estar bien. Ya verás. Mientras tanto, trata de sacar la mejor energía de las siguientes afirmaciones. Intenta interiorizar su mensaje y llévalo contigo por el resto del día. Recuerda que las puedes anotar o repetir, ya sea en voz alta o en tu mente, como a ti te funcione mejor. ¿Lista? ¿Listo? Comencemos. Dejo ir cualquier resentimiento que hay en mi corazón. Aprecio las lecciones que aprendí de las experiencias pasadas, pero no dejo que me definan. El perdón es una herramienta poderosa en mi vida. Me libero de cualquier resentimiento y abro espacio para el amor. Mi bienestar es mi prioridad. Acepto que el cambio es parte natural de la vida. Dejo ir lo que ya no se alinea con mi crecimiento. Suelto los pensamientos que no me dan paz. Dejo ir la necesidad de controlar cada aspecto de mi vida y confío en el proceso. Me libero de la autoexigencia excesiva. Me permito ser humano y cometer errores. Acepto que no puedo cambiar a otras personas. Dejo ir el deseo de controlar las acciones de los demás. Suelto la autocrítica y practico la autoaceptación. Abrazo la incertidumbre como parte de la vida. Dejo ir la necesidad de tener todo bajo control. Mi valía no depende de la aprobación ajena. Me libero de la búsqueda de la validación externa. Dejo ir la necesidad de complacer a otras personas y me priorizo a mí. Me libero de cualquier etiqueta que me limite. Dejo ir las preocupaciones sobre el pasado y el futuro. Acepto que algunas cosas están fuera de mi control. Dejo ir la carga de expectativas sobre mí y las demás personas. Mi energía es valiosa. Dejo ir situaciones y personas que la drenan. Me libero de la necesidad de tener siempre la razón. Dejo ir la búsqueda de la perfección. Mi corazón está abierto al amor. Dejo ir las barreras que me impiden conectar. Dejo ir la resistencia al crecimiento. Mi tiempo es valioso. Y dejo ir las actividades que no contribuyen a mi bienestar. Acepto apoyo cuando lo necesito. Dejo ir el miedo a expresar mis pensamientos y sentimientos. Dejo ir las comparaciones con el camino de los demás. Te deseo un excelente día. Y que puedas encontrar mucha paz y calma en tu corazón. Gracias por haber estado aquí. Este episodio fue escrito por Sergio Venegas. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar. Y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana.